El caminar por mis tierras ancestrales y olvidadas me ha llevado a comprender el verdadero espíritu que habita y podemos escuchar en los sonidos de la tierra. Territorios volcánicos transformadores y vivos conectados entre sí desde siempre han despertado un sentimiento tribal y antiguo que nos llama y nos une. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Magma, fundidos con la tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!